La Cantina del Ateo Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, bienvenidos a La Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. En esta ocasión estoy acompañado por Science and Entertainment. Andrés, bienvenido. Él tiene un canal de YouTube que es bastante interesante, entretenido. Hola. Sobre diferentes tópicos de ciencia, tus videos de la Tierra plana son maravillosos. Gracias. También está con nosotros Armando, que es un nuevo integrante, una nueva visita que tenemos hoy. Y Lefón viene de regreso con nosotros a la revancha porque en la última vez metí las cuatro patas y el video que grabamos, que fue extraordinariamente bueno. No pude publicarlo porque tiene una hora y media de silencio por parte de mi micrófono. Entonces, a ver, vamos a revisar de una vez que no haya problema con respecto al micrófono. El micrófono está activado. Lo que no estaba activado era el video. Ahora ya está activado el video. ¿Sale? ¿Cómo están todos? Todo muy bien, Rafael. Aquí esperando al programa ya con el refresco y la ensalada servida. Ah, excelente, excelente. Como la última vez, ¿no? Muy bueno. Ah, mira, viene Alan también. Él es psicólogo. ¿Qué tal, Alan? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Alan. Buenas noches. Buenas noches. O buenos días del país que sea. Sí, sí, sí. Sí. Está bien. Bueno, pues, como tema de hoy, estaba... Hace rato estaba platicando con Andrés, que me encuentro convencido, ahora sí que creo, que la posición por defecto es el no estar convencido de algo hasta tener buenas razones para convencerse de ello. O sea, uno no comienza convencido de ninguna frase. ¿No? Uno empieza convencido. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo te digo, este... ¿Cómo te diré? Que puedo correr los 100 metros en 9 segundos, pues no comienzas convencido de ello, ¿verdad? No lo creerías de inicio. Bueno, en alguna situación quizás sí. Por ejemplo, si Rafael me dice, mira, tengo un perro de mascota. Yo que conozco a Rafael, conozco que los perros son tenibles como mascota. Entonces, no, no me resulta algo extraterrestre de creer. Pero viendo cómo fuma Rafael, eso de los 9 segundos queda un poco inverosímil, ¿no? De inicio. Pero no sé si te diste cuenta, pero acabas de explicar las buenas razones por las cuales creerías algo o por las cuales no lo creerías, de base. Ahí es cierto. Claro, o sea, como que dependiendo de lo lógico que suena algo, alguien va a tener una postura o no. Por ejemplo, en este caso, una mascota es algo cotidiano, no es nada extravagante. Ahora, cuando la cuestión es más filosófica, mucho más grande, más de razonamiento y capaz que ciencia, ahí sí me parece que la mejor postura es el escepticismo hasta poder corroborar o desmentir lo que se está diciendo. Me parece que a grandes escalas, ahí sí tienes razón, Rafael. Sí, bueno, yo me iría tan lejos como para pensar que la posición básica es escuchar lo que uno está, ahora sí que a lo que uno está siendo expuesto, y obviamente analizarlo de acuerdo con nuestras experiencias previas y encontrarse o no convencido de algo de acuerdo con estas experiencias previas que se pueden establecer como razones. Sí, pero si uno no tiene buenas razones para creer X, entonces la posición por defecto es no estar, no creerla, ¿no? O sea, si yo agarro y les digo que, de hecho esto lo platiqué hace poquito con Estefano, que desgraciadamente no está aquí para defender su respuesta, me encantaría. Este, pero a ver, le dije... No, bueno, es que le puse el planteamiento claro, ¿no? De este correo que viene de Nigeria, en el que se presenta el príncipe Abu David de Nigeria, que tiene 20 millones de dólares, y que quiere depositarlos en su cuenta y le va a dar el 5% una vez que pueda recoger su dinero. ¿Sí? Este... mi pregunta inicial es, bueno, ¿tú le crees? ¿Tú creerías una afirmación así de inicio? ¿No? ¿Yo tampoco? No. Yo tampoco. Incluso me ha pasado. Sí, claro, o sea, el fraude nigeriano es algo muy común, y por eso utilicé ese... El fraude nigeriano. De hecho, así se llama, así se le llama, el fraude nigeriano, sí, claro. Uy, yo me ha sacado de la ignorancia. Sí, 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 o sea, esta historia tiene ya más de 20 años. O sea, está tan, tan propagado que se le llamó fraude nigeriano porque de inicio los primeros correos salieron de Nigeria. Se puede rastrear este tipo de spam hasta Nigeria, ¿no? Y, bueno, para nuestros escuchas que no estén familiarizados con esto, les llega una carta de alguien supuestamente adinerado de algún país, este, lejano. No tan adinerado. Un país no tan adinerado, exactamente, y les dice que necesita una cuenta donde depositar dinero y les pide su número de cuenta, ¿sí? Pero no solo les pide el número de cuenta, una vez que una persona interactúa con estos estafadores, porque no les puedo llamar de otra manera, lo envuelven en una serie de mentiras y consiguen que les envíe, que se les envíe dinero para poder realizar los trámites de transferencia. Ya estamos hablando de no mucho, este, mil, dos mil dólares, ¿sí? Pero si mandas diez millones de correos de este tipo y pegan... Tres. No, pegan más, Lefón, pegan más, porque es que cuando uno quiere que algo sea verdad, hace lo posible, o sea, lo mantienen, mantienen la pequeña esperanza, porque es plausible, ¿sí? Es posible que sí exista un tal príncipe Abu David en Nigeria que tenga dinero y esté dispuesto a depositarlo en la cuenta de alguien. Como es posible que algo así pueda suceder, entonces la gente se aferra a esa posibilidad hasta las últimas consecuencias y pierden su dinero. Yo no sé qué decir, la verdad he esperado un poco más de la humanidad. Pues es que por eso existen estafadores, Lefón. Bueno, me lo creería de estafas como un poco mejor... ¿Elaboradas? No sé, más arraigadas en la realidad, una cosa así como un soplo de escopolamina. Esa suerte de cosas, pero... La verdad, esto de Abu David, el príncipe nigeriano que quiere depositar su plata en la cuenta de alguien que no conoce... Exacto, exacto. ¿Cómo están, chicos? Hola, Gustavo, bienvenido. Hola, Gustavo, ¿tú bien? Yo soy nuevo. Ja, sí, güey. Les mando un abrazo. Ah, bueno. Encantado de que haya. Acá tenés a Rafa que te explica todo cómo funciona. Veo caras nuevas, eso es bueno. No, me quedé pensando, es que hay alguien allí que está muy sorprendido de este cuento del tío, como le llamamos acá en el sur, en Uruguay. Acá también hay cuento del tío, no me sorprende, pero me sorprende lo que me dice Rafael, que esta cuestión del príncipe nigeriano de verdad funciona. Por lo menos... Eso es lo que me sorprende. Sí, justamente a eso iba, Lefón. Si te pones a pensar, aún hoy en la práctica eso existe, de modalidades un poquito diferentes, más desarrolladas, evidentemente, porque ya sabes que el delito de algún modo de la estafa también se va perfeccionando. Por ejemplo, uno lo puede ver en los grupos, no sé si ustedes participan de grupos de compra-venta en Facebook, por ejemplo, pero... Ustedes van a ver allí que hay siempre prestamistas que están dispuestos a ofrecer una cantidad enorme de dinero con una tasa de interés muy baja. Como la situación crediticia en estos países es alarmante para la mayoría de las personas, hay gente que entra en eso y se termina comunicando con teléfonos de otros países, y acá hubieron dos maniobras al respecto en estos últimos 10 años. La primera era que se te quedaban con tu cuenta de teléfono y empezabas a generar cargos por bulk y llamadas internacionales que después te caían en la factura. No sé cómo harían los estafadores para retener o capturar una parte de esos pagos. Pero lo otro que se da mucho es justamente hacerte el cuento de que te van a prestar una gran cantidad enorme de dinero en la que vos simplemente tenés que depositar, no sé, ponete... Cada 5.000 dólares tenés que depositar 50, ¿sí? Ya no es 1.000 dólares como dice Rafael o 2.000 dólares, no. Depositas 50, depositas 10, depositas 20, y con eso jugás con la prioridad de que ojalá sea cierto y me presten lo que me dicen que me van a prestar. Imagínate que toda esa gente, 50 de aquí, 40 de allá, 30 de acá, 100 del otro lado... Y además es mucho más fácil que suceda un fraude de esa manera porque una persona agarra y dice... Ah, no, bueno, es que son solo 50 dólares, no me estoy arriesgando mucho. Mira, agarramos 50 dólares por el caso de mi corte, ¿no? Porque una estafa es una estafa, sea que pierdas 1.000 dólares o pierdas 10. Exactamente. Pero a lo que voy es que ese cuento del tío que se ha ido como que perfeccionando, esas estafas, aún hoy todavía más con la internet, se dan, siempre se dan. Ustedes vean o noten si participan de grupos de compraventa, yo por lo que hago participo de muchos, vean que siempre hay un teléfono o un contacto o un perfil fake que ofrece una cantidad enorme de dinero en préstamo con un interés muy, muy bajo, muy por debajo del interés que cobran, por ejemplo, los bancos, que se supone que es el más regulado para que sea bajo. Prácticamente es una regalía. Y les piden 10, 20, 30 dólares para girar. O sea, imagínense que la gente, tras esa desesperación, creen, empiezan a enviar dinero, y bueno, el tipo que está atrasado en la computadora se hace 200 dólares por día el salto. Y no deja de ser una estafa. Cuando menos. Y bueno, además, esto no es nuevo, o sea, y como dices, se va perfeccionando, pero no es nuevo. O sea, las estafas, es algo milenario, ¿no? Este, creo que todos somos, o hemos escuchado esta idea del, en inglés le llaman snake oil, el famoso aceite de serpiente, ¿sí? Que cura todo. Las curas milagrosas. Que cura todo, ¿sí? Lo que quieras. ¿Tienes mala espalda? Utiliza el aceite de serpiente. Este, ¿te engaña tu esposa? Utiliza el aceite de serpiente. Una aloe vera, pero perfeccionado. No había escuchado eso del snake oil. Sí, no, bueno, busca snake oil salesman y vas a ver todo lo que te vas a encontrar. Y aquí en México, por ejemplo, si tú te vas ahí a la Merced, al mercado de Sonora, están los micrófonos a todo lo que dan, vendiendo literalmente un fomento. ¿Aceite de serpiente? No es aceite de serpiente, pero es un fomento similar que igual cura todo. Y la gente lo compra. Sí, es como una guabendita, en fin. Prácticamente. Sí. Yo recuerdo que en Uruguay, mira Rafa, nosotros que somos de la misma, por los años 80, que se dio el episodio o el fenómeno de la Virgen de Querétaro, en México, ¿no? Acá llegó al Uruguay, se vendía muy caro, lo que era el agua, porque creo que Querétaro queda en una localidad que tiene una gruta, puede ser. Pero tiene aguas termales, no sé qué historia. Sí. Sí, no, bueno, aquí en México hay varios lugares con aguas termales. Continúa. Y traían agua, agua bendecida por la Virgen de Querétaro y la vendían a un lote, pero, no sé, por decirte ahora, te costaba 50 dólares una botellita de tres cuartos. No, es que, como dice Patricio, o sea, no somos ricos porque tenemos ética acá. Hay una más vieja de Tácito. Los grandes imperios no se mantienen con sutilezas. Continúa, continúa. Es por este motivo que hay políticos que nos cagan, porque somos tan idiotas, ¿viste?, que compramos cualquier pelotudez y después viene un boludo y nos caga y se roban la plata y ni cuánto nos damos. Sí, sí, hemos comprado el socialismo un par de veces en América Latina. Somos. Un par de veces. Sí, sí, no, bueno, pues es que la gente quiere creer en algo. O sea, esto parece como un denominador, ¿no? O sea, de una u otra manera se encuentra al Tlatuani y este de repente llega a ser presidente, ¿no? Este, y todo lo que dice es verdad porque lo dice él, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo. La posición por defecto debería de ser el no estar convencido de algo hasta no contar con buenas razones para estarlo. Sí. Quizás esa es una frase que mucha gente podría llegar a aceptar. El problema es, ¿dónde ponemos el estándar de prueba para decir, bueno, las pruebas de aquí para allá las creemos y si no llegan a este nivel de estándar, pues no las creemos. Y mucha gente tiene esos estándares, pues, muy, muy, muy bajos. O no los tienen, simplemente no se han puesto a pensar en ellos. Yo lo veo como un continuo, Lefón. O sea, el nivel de confianza que yo le tengo a X, Y o Z creencias tiene que ver con las buenas razones y evidencia que tenga para darle soporte. Y mientras más buenas razones y cúmulo de evidencias tenga, mayor confianza le tengo a esa creencia, ¿no? O sea. No, también está una cosa que dijiste al principio que me pareció interesante, Rafa. Adelante. Es que en términos de un desopesar, al ser humano lo que nos molesta es la incertidumbre, ¿cierto? Cierto. Sí. Si una idea vende de algún modo, una idea disfrazada, un discurso sofista vende de algún modo una mínima probabilidad, la mínima probabilidad pesa más que la incertidumbre. Y ese es un problema gravísimo, Gustavo, que acabas de tocar. Quizá eso, al respecto de lo que decía Lefón, que me parece muy interesante, es que eso nos haga justamente disparar ese gatillo de S.A. Ah, prefiero creer. Es inconsciente, Guisa, ¿no? Probablemente sí. Una creencia es una compulsión casi siempre. Entonces, cuando yo digo yo creo, en realidad lo que estoy queriendo decir es, siento la compulsión de tomar X idea como cierta. Ah, ok. Ahí sería como una especie, como un proceso intuitivo. Uy, yo no quisiera usar esas palabras, pero si lo acomodamos, podría tener donde jalar. A ver, hablemos sobre esto. A ver, bueno, primero a mí me gustaría, digo, puede ser que esto desvíe la conversación un poco, pero yo defino creencia como encontrarse convencido de que algo es verdad o probablemente verdad. Encontrarse convencido. Sí. Es que, o sea, me parece que la diferencia entre creencia y sabiduría se está como que rozando en ese sentido, ¿no? Tú estás convencido de que algo es verdad es porque lo podés evidenciar, y si lo podés evidenciar es porque es una sabiduría, como por ejemplo que la tierra es esférica. Ahora, yo creo que alguien coherente diría, no tengo las pruebas, pero por ahí hay un razonamiento el cual me hace llegar a creer que esto podría ser real. Pero yo creo que aquel que está 100% seguro que algo es real sin pruebas, no sé qué tiene en la cabeza, sinceramente. El problema que yo le veo es que el público general no es tan cuidadoso con su uso del lenguaje como para tener ese cuidado, ¿no? Es decir, yo pienso que esto es una posibilidad, pero no lo afirmo. Entonces, no, pasan al, esto es así porque mis huevos, ¿no? No, bueno, pero aquí hay otro problema, Andrés, no faltará a quien agarre y te diga, bueno, es que no tienes 100% de certeza de nada. Y es verdad. Claro, o sea, ahí estaríamos hablando de una verdad absoluta, pero me parece que una verdad absoluta es tener un conocimiento finamente exacto. Yo creo que una verdad es algo en lo que, dependiendo de la actualidad de la que se esté hablando, hay cierta información la cual te hace decir que esto, en este tiempo, en este momento, con estos conocimientos, esto es la verdad. O sea, si vos ni siquiera podés presentar eso, claro, o sea, si vos no podés presentar eso, entonces, no importa el tiempo y el conocimiento que tengamos, eso no se puede considerar como verdad porque no se sustenta en nada. Sí, sí, te explicas bien, y precisamente ahí es donde yo hago una distinción entre creencia y saber, ¿sí? O entre creencia y conocimiento, y no me refiero a conocer a alguien como, hola, ¿cómo estás? No, si no, me refiero al cúmulo de entendimientos que tenemos sobre la realidad que nos permite modificarla y o crearla. En todo caso, hay una diferencia importante en encontrarse convencido de que algo es verdad o probablemente verdad, por buenas razones. Y otra es tener conocimiento de que lo es a partir de cierta metodología que se tiene que llevar a cabo. Y ahí Gustavo es quien me enseñó eso. Sí, porque yo seguía, yo hace algún tiempo sostenía la idea de que, de la teoría del conocimiento como creencia justificada y verdadera. Este, evidentemente hay más teorías del conocimiento, pero una que nos permite tener un poquito más de claridad es el hecho de seguir metodología y diligencia de acuerdo con la precisión y potencia de nuestras herramientas y observar cuáles son los resultados, adherirnos a ellos. Y entonces, a partir de esos resultados podemos decir que sabemos algo o que tenemos conocimiento de algo. Entonces, ahí difícilmente se le puede llamar creencia o doxa. Sí, adelante Gustavo. Sí, Rafa, yo concuerdo contigo. Está bien, ahora la diferencia que estás marcando, con la cual tengo que estar de acuerdo, es el justificador. Bueno, sin embargo, en la primera definición que trajiste respecto de creencia, no se sigue de allí claramente que la diferencia sea o el justificador, eso, el justificador. En este caso, un justificador metodológico. Ah, claro. Al menos como lo discutí en la primera parte. Lo que pasa es que no estoy diciendo que la creencia sea conocimiento. Estoy diciendo que la creencia es estar convencido de que algo es verdad o probablemente verdad. O sea, estar convencido de algo no significa que se sepa que es verdad. Significa que se cuenta o que se piensa que se tiene, que se tienen buenas razones para pensar que lo es. Pero, este... A ver, la legal es al mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, esa parte es importante hacer la división porque algunas personas podrían pensar que yo estoy definiendo creencia como conocimiento o muy cercana al conocimiento y no, definitivamente no. Adelante, Lefón. ¿Qué de qué? ¿Yo qué? Ah, pensé que querías decir algo, como abriste tu micrófono. No, mi micrófono siempre está abierto. Ah, está bueno. Bueno. Este... En todo caso, o sea... Se observa como... Existe esta noción como... Casi, casi cultural... O hasta... Como una especie de imperativo evolutivo. Que no nos deja estar en paz hasta que no tengamos alguna respuesta. ¿Sí? Una de las cosas que te enseñan en la facultad es que a veces es mejor ninguna respuesta que una mala. Bravo. Bravo. Es que eso es verdad. Igual es entendible eso de... Es mejor pasar por ignorante que por imbécil. Claro. De acuerdo con los dos. De acuerdo con los dos, o sea... Igual me parece que es algo más evolutivo esto de si o si necesitar creer en algo. Porque estamos todos de acuerdo que aquello que desconocemos no sabemos si es peligroso o no. Y si es peligroso y no lo sabemos nos pueden matar. Entonces, yo creo que evolutivamente ya la gente necesita creer en algo. Ahora, ya que establecimos una sociedad, ¿no? Y vivimos en un lugar, a menos que seas de Latinoamérica, medianamente seguro y estable para poder razonar. Me parece que creer por simple miedo no me parece algo óptimo en tiempos actuales. Ah, y es que esta es la parte más importante. Y acabas de pegarle al clavo, Andrés. Ahí tiene que ver con si es que valoramos lo que es verdad o no lo valoramos. ¿Sí? Y ¿cuántas personas te van a decir que no valoran la verdad? O no te lo van a decir, pero va a quedar claro. Ah, bueno, sí, por supuesto. Hay personas que son honestamente, perdón, intelectualmente deshonestos. ¿Sí? Este... O sencillamente no les importa porque sostener su opinión es más importante que su opinión concuerde parsimoniosamente con la realidad. Bueno, ahí te va una cita de este... Bueno, yo no sé si a ustedes les guste un programa inglés que se llama Doctor Who. Lo conozco, pero no lo he mirado. Yo también. Creo que es un mítico canal en cientos de memes. Sí. Así que sí lo conozco. Se los recomiendo mucho si pueden ver el programa. Digo, ya tiene 50 años al aire. No, casi 60 años al aire. Este... Bueno, tuvo un hiatus bastante largo entre los 80, entre los 90 y los 2000, ¿no? Recomenzó en 2005. Este... Bueno, el cuarto doctor agarra y dice con mucha claridad. Dice... Los muy poderosos y los muy estúpidos tienen algo en común, ¿sí? En que no ajustan su punto de vista a los hechos, sino que ajustan los hechos a su punto de vista. Oh, estoy rodeado de poderosos y estúpidos. Y ese es un problema, ¿no? Porque el agarrar y... Lo dije en el programa de ayer, ¿no? El agarrar y tener una conclusión con la cual comenzar. Imagínate. Comenzar por la conclusión. Este es un oximoron. Comienzan por la conclusión y entonces todos los hechos se van acomodando hacia esa conclusión. Ah, como la teología. Ah, sí, más o menos. Más o menos como la teología. ¿Sí? Este... Y... Ahí volvemos a lo mismo. En el... En lo que... A veces... Hay personas que prefieren tener alguna respuesta, aunque sea estúpida, a no tener ninguna respuesta. ¿Sí? Y concuerdo completamente contigo. Es preferible poder decir, no lo sé. No tener una respuesta a algo, a quedar como un imbécil. Concuerdo. El problema es que quien queda como imbécil no se da cuenta que quedó como imbécil. Claro, pareciera ser que hay algunas personas que invierten un poco el modo en cómo procesamos el conocimiento. O mejor dicho, la información, para no la de conocimiento. Sí, correcto. Porque en la teología, en todo orden de estas cosas magufas, como le decimos nosotros en el cotidiano, aparentemente la consigna es que el ser humano adapta el conocimiento a su cotidiano. Y es al revés. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que conocemos. Es decir, en la medida en que las personas intervengan en esta cuestión de que nosotros podemos dar la respuesta a las cosas a medida en que las cosas se nos presentan y están explicadas. A mí siempre me hizo ruido eso porque yo no sé cómo es que hacen para sujetar los hechos a lo que se dice, o sea, a las opiniones. Y cuando es al revés. Entonces, lo primero que tenemos es cognición, ¿no? Es decir, a nivel intuitivo, por ejemplo, lo primero que hace el ser humano es intuir la realidad, percibir la realidad, abstraerla, procesarla. Bueno, a partir de allí es que generamos determinadas condiciones, ya sea hipotéticas, de intentar explicar la realidad, los fenómenos, etc. Pero no al revés. Yo creo que los teólogos y los magustos en general lo que hacen es el camino contrario. Es decir, ajustar los hechos a apreciaciones preestablecidas. Yo no veo cómo se pueden construir conocimientos así y no se dan cuenta. Bueno, no sé si se den cuenta o no, pero realmente de este lado se observa de esa manera, ¿no? O sea, el mismo argumento del relojero es una forma clara de entender las cosas al revés, ¿no? Exacto, es un entendimiento al revés. Es un entendimiento de cómo procesamos la información y llegamos al conocimiento al revés. Yo entiendo que, por ejemplo, la teología parte de todo tipo de juicios apriorísticos, ¿no? Y bueno, evidentemente, al ser juicios apriorísticos, queda expuesto allí, queda implícito, es que es independiente de la experiencia humana. Pero cuidado, digo, porque las cosas que podemos establecer y afirmar categóricamente que existen, dependen pura y exclusivamente de la experiencia anteriormente. No podemos establecer, mejor dicho, no podemos determinar un existente de manera categórica sin experiencia, ¿no es el problema? Porque la existencia depende inclusivamente de la intuición. Uy, te van a acusar de empirista y te van a decir que eres lógico y posturista. Es empirista, es agrado intuitivo, obviamente, sí. A ver, el soporte es observacional, es perceptivo, es empirista. Pero, a ver, lo que intuimos de la realidad son los existentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, la realidad está ahí, estemos, la percibamos o no, estemos aquí o no, o sea, si todos nosotros desaparecemos, pues ahí va a seguir la roca quedando. Podemos volver un par de pasos atrás que me ha dado lag y me he quedado. Es que estábamos hablando de cómo, en el caso de la teología, parece que este, bueno, no parece, o sea, comienza con juicios apriorísticos y a partir de ahí va construyendo su propio marco teológico, ¿no? O sea, este, y Gustavo estaba armando un caso de, bueno, es que a ver, no podemos expulsar la experiencia que tenemos de nuestros juicios, ¿no? Y yo generalmente lo expongo de una manera un poquito diferente en el que digo que nuestro conocimiento modal, nuestro conocimiento filosófico, nuestro conocimiento de la razón pura, tiene que fundamentarse en nuestro conocimiento actual. No, y también sobre los hechos, Rafa. Es que ese es nuestro conocimiento actual. Claro, exacto. Claro, porque, no, porque normalmente se puede hacer una digregación de lo que es el conocimiento científico con el conjunto o intención de sistematizar el saber filosófico, pero la filosofía tampoco puede salir de los hechos. No, la filosofía no puede salir de los hechos. Y por eso hablo del conocimiento actual y no del conocimiento científico. Muy bien, sí. Claro, es que como yo decía, una cosa es el hecho en sí, como por ejemplo la gravedad, y otra cosa es la interpretación que nosotros tengamos mediante distintas herramientas sobre ese hecho. Antes se creía que la gravedad, por ejemplo, era una atracción entre masas. Hoy en día suponemos, bueno, sabemos, por decirlo, que es un doblamiento desde hace tiempo. Y capaz que el día de mañana nos damos cuenta que es otra cosa distinta. Entonces, me parece que una cosa es el hecho y otra cosa es cómo logramos percibir e interpretar ese hecho. Sí, pero... Sí, de todas maneras, los hechos los tenemos que poder medir de alguna manera. Y para medir hay que comparar con otra cosa. Entonces, ahí da pie a la interpretación. Tenemos una teoría cuántica de campos muy, muy, muy precisa, pero nadie sabe qué significa. Sí, y lo que es impresionante es esta precisión, ¿no? Hasta no sé cuántos dígitos, o sea... Seis. Híjole. Da miedo. Sí, sí, sí. La verdad es que es algo extraordinario, ¿no? En todo caso, lo dije al principio y lo digo ahora, ¿no? La posición por defecto es no estar convencido de algo hasta no tener buenas razones de ello, ¿no? Y eso es el ateísmo con respecto de la proposición Dios existe, ¿sí? No se está convencido de que esa proposición sea verdad o probablemente verdad en tanto no se cuente con buenas razones para pensar o creer que lo es. O sea, para convencerse de ello, ¿sí? Este... Y no falta el que me dice, no, es que es 50 y 50. ¿Cómo es? O sea, hubo a quien le di el ejemplo del príncipe nigeriano y me dijo que era igualmente probable que lo creyera a que no lo creyera. O sea, yo le pongo el ejemplo... Eso es la supuesta probabilidad de, no me acuerdo el nombre ahora, que era de un... Ni siquiera era de un matemático ni de un científico, ¿no? De Boilera, no. Ahora ya me había acordado después. Ah, tampoco. Que era un escritor, un columnista, que se le ocurrió por sus huevos decir que la probabilidad de la existencia de Dios debe partir de 50 y 50, porque es tan probable que exista como que no exista. O sea, como si tirases una moneda del aire. A partir de ahí construyeron una... Podríamos partir desde un... Una probabilidad condicionada en que supuestamente el resultado le va a 64 a favor, mirá vos. La probabilidad es a favor de Dios, porque, obvio, ya parte del 50. Ah, bueno. No. Es... No me acuerdo del nombre. Es una paja mental, Gus, es una paja mental. Gus, Lefón, estabas comentando algo, pero desgraciadamente no se escuchó. Sí, luego me olvidé, quería continuar, pero bueno. No pasa nada. Lo que pasa es que para poder establecer una probabilidad de que algo sea el caso, primero tiene que ser posible, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar y decir, bueno. La probabilidad de que me aviente un brinco y llegue a la luna es tanto, ¿sí? Porque evidentemente en este momento, en este lugar, no es posible que de un brinco llegue a la luna. No es posible que con la fuerza muscular de mis piernas pueda escapar a la gravedad de la tierra. Mira, posible es, pero factible. ¿Posible? ¿Con la fuerza muscular que tengo en mis piernas en este momento, en este lugar? No. Ah, bajo esas condiciones tan precisas, no. Ah, es que para poder establecer posibilidades hay que ser precisos. Vale. Sí, o sea, de una u otra manera, el agarrar y este... suena como al dragón de Sagan. O sea, el agarrar y establecer posibilidades a partir de todas las formas en las que uno puede ir moviendo la meta, pues no es, no me parece la forma adecuada para establecer posibilidades. La verdad es que las posibilidades las determinan los existentes. Y el existente en este momento, en este lugar, ahorita, soy yo aquí y mis piernas existen con las características que actualmente tienen, ¿sí? Y la fuerza que tienen mis piernas en este instante imposibilita que llegue a la luna de un brinco, ¿sí? Entonces, no hay probabilidad alguna de que pueda yo agarrar, de que brinque y llegue a la luna, ¿sí? Es más, precisamente porque es imposible, ¿sí? Y ahí viene esta parte de, bueno, ok, hay personas que piensan que todo es posible. Y piensan que todo es posible precisamente a partir de ir moviendo la meta cada vez más lejos, ¿sí? Por eso hay que ser puntuales. Evidentemente, no todo es posible, ¿sí? Entonces, no podemos agarrar y decir que, ay, no, bueno, es que como es posible que haya un príncipe en Nigeria que se llame Abu Dhabi y es posible que quiera depositarme 20 millones de dólares, entonces, este, pues, le creo. O, 50 y 50. Puede que le crea, puede que no. Este, ese tipo de pensamiento es el que hace que la gente pierda miles de dólares o cientos de dólares o decenas de miles de dólares a partir de una estafa. ¿Sí? Y volvemos al tema de la verdad. ¿Se valora la verdad? ¿Se valora lo que es verdad? Yo soy de la idea de hacer una distinción. Este, que parte, desde verdad, no verdad, falsedad, no falsedad. ¿Sí? Y, pues, lo que es falso me interesa menos, aunque sí me interesa, que lo que es verdad. A mí me interesa lo que es verdad. Y quiero creer que al resto de las personas que conozco, que convivo, o del mundo, les interesa más lo que es verdad que lo que es falso, ¿no? Entonces, cuando yo afirmo que algo no es verdad, no estoy afirmando que es falso. ¿Sí? Porque ambas proposiciones tendrían que ser demostradas. O sea, si yo afirmo que el príncipe Abu Dhabi de Nigeria no existe, tendría que demostrar que no existe. ¿Sí? Yo te entiendo de lo que vas, pero estás exponiendo de una manera ahí en que te metes en el brete del tercero excluido. Pues, pero el tercero excluido, el tercero excluido me apoya, Gus. Porque o es verdad, o no lo es. Claro, pero si tú decís que esto no es verdad, necesariamente es falso. Ah, esa es la bronca de ver este, el principio... Ah, pero estoy exponiendo del tercero excluido, clásico, tradicional, ¿no? No, pero en realidad me estás exponiendo un principio vivalente. O sea, el objeto es la verdad, no la verdad y la falsedad, aunque sean mutuamente excluyentes. Bueno, para darme el espacio porque ahí sí que me interesó. Sí, o sea... ¿Cómo el objeto? Sí, o sea, cuando hablamos... Hablemos de enunciados, porque sabes que la lógica no se encarga de objetos, se encarga de los enunciados. No, bueno, pero claro que se encarga de objetos, pues el principio de identidad, A es A, A es el objeto. No, bien, pero ¿cómo calzaría esto en el caso del ejemplo del príncipe? ¿Cuál es el nombre del príncipe? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Pero es una ciudad. Abu Dhabi. Sí, sí, ya sé que es una ciudad. ¿Cuál sería el presuntamente verdadero? No, 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 a ver. El enunciado es existe... Ah, estoy hablando del sujeto, está bien. No, espérame, espérame, sí. La narrativa es, existe un príncipe en Nigeria que se llama Abu Dhabi y quiere depositarme 20 millones de dólares, sí. El tercero excluido, sí, lo que se está analizando aquí es si dicha proposición es verdad, no si dicha proposición es falsa, sí. Entonces, en el caso del tercero excluido, se expone de esta manera, o es verdad, o es no verdad. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que es no verdad? A que no cumple con la carga de prueba como para pensar o creer, para estar convencido, más allá de la duda razonable, de que lo es. Y eso no significa que se esté afirmando que es falso. ¿Sí? Esa es mi posición, esa es la forma en la que yo lo expongo. ¿Sí? Si alguna afirmación no cumple con la famosa carga de prueba, que me van a decir, es que no todo es jurídico. Sí, ya sé que no todo es jurídico. Pero esto te permite verlo de una manera muy, muy clara. Porque no comenzamos presumiendo la culpabilidad. No comenzamos presumiendo la existencia del príncipe Abu Dhabi con 20 millones de dólares que quiere darte dinero. Pero, ¿sí? Comenzamos, este, con la presunción de inocencia. Y sin embargo, al final de un juicio, no se llega a la conclusión de es inocente, sino a la conclusión de no culpable. ¿Sí? No se le encuentra culpable. No culpable no es lo mismo que decir inocente. Exacto. Cada aclaración. Sí, eso es lo que está diciendo. Creo que el FOM tiene algo raro, porque es lo que acaba de decir Rafael, así que... Igual guarda con eso, porque ya en temas legales, si decir si alguien es inocente o no, me parece que depende del razonamiento de cada uno, cómo poner a la persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, es todo lo contrario. Sos culpables hasta que demuestres tu inocencia. No es cierto. Entonces, no es cierto. No, no, no. Se pueden confundir las cosas. No, Andrés, no es cierto eso. No, 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 no. A ver, la presunción de... Esa sería falta de todo. Sí, no. A ver, la presunción... A ver, jurídicamente, nadie es culpable hasta que se demuestre justamente que es culpable. Exacto. Es decir, se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y vale la pena mencionar... Se le ha entendido todo lo contrario en Estados Unidos, mira. No, no, Andrés, no. No es el caso. Habría terminado. Eso sería terrible que puedas ser tomado culpable antes de... Eso sería terrible. Este es un... La presunción de inocencia es un derecho humano. Se encuentra en los tratados internacionales. Sí. La ley internacional. Porque, o sea, si no mal recuerdo, te meten preso hasta que vos descubras que sos inocente. Pero capaz que es medio antiguo, porque... Es que hay una diferencia entre J.O.Person. Jail es la carceleta de la estación de policías donde aguardas juicio. Se llama prisión preventiva. Es a la chirola. Sí, por eso. Se llama prisión preventiva. Sí. Una persona que está siendo acusada por algún fiscal de algún delito puede ser guardada en prisión preventiva bajo la premisa de que podría escapar en caso de esperar su juicio fuera de la misma. Sí. Sí. Pero no se está presumiendo la culpabilidad sino hasta que es determinada por un juicio. Sí. Ahora, en mi caso particular, lo que estoy estableciendo no es tanto una cuestión jurídica, sino es razón pura y dura. Sí. O sea, yo no estoy... Si estoy aplicando la navaja del kitchen, porque tú no estás dando un juicio en contradicción o por oposición. Si alguien te dice, vamos a un ejemplo claro, dentro del teísmo, Dios existe, tú no estás diciendo Dios no existe. Correcto. Simplemente no creo en esa afirmación. Correcto. Correcto. Por tanto, no aplica el tercer excluido, porque para que explicase el tercer excluido necesitaríamos un juicio por oposición o en contradicción. Dios no existe. Si uno de los dos es verdadero, el otro forzosamente falso. Ahí es donde aplica el tercer excluido. Es que ahí es donde aplica el principio bivalente. Allí sí es la dicotomía. Sí, está bien, está bien. Me costó procesarlo porque tengo un enjuague ya a esta altura, ¿viste? De tanto tiempo. Por cierto, andabas un poco afónico. ¿Cómo sigues? Igual. Estoy afónico. El cambio de temperatura a mí me mata. Porque acá pasamos de los treinta y pico de grados a diez y ahora estamos en cuatro. Cuatro grados. Sí, hace un frío de la cara. Para la semana que viene, temperaturas de menos... Vives en algún desierto. La cerraria, ¿no? Pero bueno. Vives en algún desierto. Es lo que quiere vivir en el sur, ¿no? Está en Uruguay. Claro, o sea, yo soy argentina, eres de Uruguay, estamos muy cerca del sur, así que acá es normal. Estoy en Uruguay, pero además en clima continental, porque yo estoy al norte, casi en río grande del sur. Y acá en estas latitudes, en estas latitudes, en esta parte, cuando hace frío, hace frío. Y cuando hace calor, hace mucho calor. Porque al no vivir sobre las costas, ustedes saben que el mar atempera. Entonces se hace mucho más duro. Pero bueno. Igual ya estoy viejo, así que en cualquier momento me estás llamando el ataúd. A todos nos va a llamar, a todos nos va a llamar en algún momento, ¿no? A unos antes que otros. En biología se cuenta que la muerte es el imperativo evolutivo. Tus genes obsoletos tienen que pasar, pues, a la historia para que los genes nuevos, esperanzadoramente bien adaptados a su medio ambiente, pues, puedan replicarse sin la interferencia de un vegestorio. Esa es la explicación. Pues eso está muy bien. Si esa es la idea de trascendencia, yo la doy. Ah, está bueno. Sí, eso es una trascendencia basada en la... En términos evolutivos y adaptativos. La compro. Soy un trascendentalista a muerte. Me voy a ser gurú con esto. Igual siempre me... Yo siempre dije, un poco en broma, que me conformo con transformarme en un árbol de limón. Y esto es cierto. Ah, está bueno para amalgarle la vida a algunos, ¿no? Claro. Sí, el fósforo y el calcio de tus huesos le harían muy bien a un árbol de limón. Podrías incluso considerarlo seriamente, fuera del chiste. No, sí. De hecho, esa es una... A mí me parece una excelente idea, ¿no? O sea, imagínate que en lugar de que me incineren, pueda yo darle algo de regreso a la tierra de lo que me he estado alimentando toda mi vida. Bueno, igual te van a incinerar para hacer árbol, ¿no? Así que... Ah, bueno. No, no estamos ganando ahí. Claro, por teléfono. Capaz que tú sabes, pero al incinerarte no se pierden esas propiedades, digamos. Tus átomos de fósforo y todo lo demás van a estar allí. Sí, vas a conservar el sodio, el potasio, el calcio, esas cosas que no se queman, ¿no? Pero todo el carbono de tu cuerpo, por lo menos la inmensa mayoría, sí van a ser... Van a transformarse en dióxido de carbono para combustible. Así que los vas a perder la mierda. Pero estarías conservando el fósforo de tus huesos, el calcio, sodio, potasio, estos elementos que son altamente refractarios, ¿no? Que no se queman. Claro. Así mismo quiero que sea. Sí, a mí me parece hasta un destino tolerable contribuir con unos cuantos kilos de potasio y fósforo que, hablando de fósforo y potasio, ¿saben cómo va a terminar la vida en la Tierra? No, no va a venir el Jesus a hacer su guerra mágica, sino lo que va a pasar es que estamos perdiendo fósforo desde la masa de los organismos vivos hacia depósitos marinos que no son recuperables. Entonces, el ciclo del fósforo va a terminar por desaparecer, por la falta de fósforo biodisponible, y la vida en la Tierra, como la conocemos ahora mismo, va a dejar de existir. Así que, bueno... ¿Qué volveríamos, perdóname, Lefón, pero en tu hipótesis, ¿qué volveríamos a la vida marina? Bueno, lo que va a ser imposible va a ser la vida vegetal, y con la vida vegetal todos los ecosistemas terrestres. Si la vida marina encuentra una manera de aprovechar el fósforo disuelto, es posible que sobreviva. Claro. Pero la vida vegetal... Ninguna duda por esto. O sea, chance de adaptamiento no creo que haya, ¿no? Porque tendríamos que empezar a no consumir fósforo desde ahora, y sería todo un garrón. Pero el chance de conseguirlo en algún otro lugar, con esto de los viajes espaciales que estamos avanzando poquito a poco en estos años, ¿no hay chance de conseguirlo? Sí, sí, habría chance de conseguirlo, pero implicaría, pues, fuertes cambios en cómo entendemos el ecosistema. Sí. Podría sostener una agricultura basada en piedras extraterrestres que contienen fósforo. Sí. Pero de ahí a que las cosas sigan siendo como las entendemos ahora, verde. Claro. Y estaría bueno un mundo todo así, medio al denigra, ¿no? Con tierras de otros planetas, a ver si mutan las plantas y no empiezan a comer. Yo no me quejaría de un mundo así. Sí. A mí me encanta la visión romántica de que la humanidad, pues, tenga a bien de sembrar de vida el cosmos, pero somos un poco subnormales, así que... Me cuesta creer que nos vamos a poner de acuerdo en las cosas básicas y fundamentales como para llegar a esa meta. Eh, quién sabe. Ya, ya, en un momento... Digo, soy... Lo he dicho varias veces, ¿no? Soy más fan de Star Trek que de Star Wars. Este... Y, pues, eventualmente tener una sociedad que pueda ponerse de acuerdo de este... Pues, no sé. Tal vez pueda suceder. O sea, capaz que sea más factible movernos del planeta antes que traer fósforo hacia la Tierra, ¿no? Porque me imagino que como el fósforo, otros elementos también irán desapareciendo, me imagino. El que más nos preocupa es el fósforo, a cuenta de la inmediatez, ¿no? Unos 300 millones de años, una cosa así. El siguiente en la lista es el carbón. Bueno, el déficit, disculpa, porque me quedé pensando en lo que dijiste anteriormente. Dime. ¿No es más importante en términos constituyentes el carbono que el fósforo? Sí, pero el carbono tiene un ciclo más estable. La primera diversidad sería en función del carbono, así que, de ese modo, y las primeras salgas también. La diferencia es el ciclo. Como dice aquí Rafa, la diferencia es el ciclo. Pasa que el carbono tiene un ciclo mucho más estable y las rocas de carbonato van a terminar absorbiendo, si es el dióxido de carbono del planeta, pero en un término mucho más lejano. De hecho, se espera que el sol se convierta en una supergigante roja que nos devore a todos antes de que el ciclo del carbono termine en el planeta. Entonces, nuestra preocupación está en el elemento del fósforo, que es un constituyente mayoritario del DNA. O sea, sin fósforo no tienes DNA y sin DNA no tienes vida. Así que ese es el bicho que nos preocupa. El carbono, de hecho, nos está sobrando. No, no, para mí es muy interesante, la verdad. Gracias, Lefón. No, ¿por qué? Pues yo no veo mucha preocupación en ese aspecto, porque, a ver, te soy bien honesto, de aquí a... no creo que llegue a 300 millones de años. O sea, lo que sea que, si es que hay algún dejo de la familia de los homínidos dentro de 300 millones de años, no creo que sea Homo Sapiens Sapiens. No, seguramente no. Claro, pero tú tienes que verlo. Lo de hecho es que él lo explica en términos de la vida en cuanto tal, no lo explica simplemente desde la posición de una especie. No, bueno, pero microorganismos que puedan evolucionar para absorber el fósforo biodisponible, que actualmente dejaría de ser biodisponible en un futuro lejano, no lo veo como muy difícil o sí. Los microorganismos sí, pero si tú te pones a pensar en el árbol de la vida, es posible que haya microorganismos que agarran, pero todas las formas de vida superiores que dependen de la producción de biomasa de las plantas, es decir, los animales y los hongos, estamos chau. Sí, sí, claro, claro. Ahora, sobre lo que dijiste de Homo Sapiens Sapiens, lo más probable es que nuestra especie, como la tenemos ahora mismo, no llegue a vivir estas cosas, pero con toda seguridad nuestros descendientes, que no sean Homo Sapiens. Ajá, sí, claro, claro. Sí, 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 si sobrevivimos al cambio climático, ¿no? Que ese es mucho, mucho más cercano que el... Vamos a sobrevivir, te aseguro. Vamos a sobrevivir. No va a ser bonito, pero... Y entre menos cuidado le pongamos, va a ser más horrible. Holanda tiene una gran población y la mayor parte de esa población vive. un metro bajo el nivel del mar ahora. Y sus diques famosos, así como pueden tener el mar afuera, pueden contener las inundaciones dentro. Esos ya son un par de millones de refugiados climáticos. Sí, claro. Sí, claro, o sea... Solo por mencionar Holanda, está bien. No, bueno, prácticamente... Son el caso más... Son la pobre gente que es alta, ¿no? Un metro ochenta de promedio, pero es porque a sus ancestros han necesitado tener la cabeza fuera del agua. Está bueno. Esto es una hipótesis seria. Sí, sí, lo hice seria, de Fon. De Fon es todo serio. Es una hipótesis seria. Ok. Seriedad, sí, es una hipótesis seria, que es por eso que los holandeses son altos. Todos sus ancestros bajitos han muerto ahogados. Está bueno. Ok. Pero a ver... No, pero es... Está bien, es una hipótesis. Ok. Pero igual que pasa, no por todo lo otro, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí. No, y bueno, si lo vemos ya desde una perspectiva catastrófica, este... Si se siguen derritiendo los polos, este... Pues no solo Holanda, ¿no? Sino que... Prácticamente todas las ciudades costeras, este... Las costas... ¿Quieren escuchar malas noticias? Yo se despegó un iceberg, ¿no? De no sé dónde. Ah, sí, un iceberg de... Cuatro mil toneladas. También le pongo que él trae un... Es un apocalipsis moderno. Mira, el... Cosas feas que nos van a pasar si seguimos metiendo la pata con el clima. Los primeros seis kilómetros del río Amazonas van a empezar a fluir hacia adentro. Ah, sí. Un cambio de corriente. Con eso nos cagamos la vida. Ok. Pero eso por la crecida del mar, o sea, del Atlántico. Pero el contexto, el fondo. El nivel del mar va a subir y tú sabes que el río fluye por el desnivel. Exacto. Es decir, más kilómetros de tierra van a estar a la altura del mar. Por lo tanto, va a haber una sección del río que ya no va a tener la pendiente necesaria para empujar el agua hacia el Atlántico. Se produce una contracorriente. El agua del Atlántico se va a entrar al delta del Amazonas. Es el que nos preocupa a nosotros. Al delta del Amazonas. Y, bueno, a largo plazo va a transformar el sistema de selva en un manglar. Ahí en México hay unos manglares que yo añoro visitar. Pero si no me apuro, no van a estar. Cuando gustes, Telefón. Cuando gustes, nos vamos a Chiapas. Es una suerte de estuario manglar. Pero está bien. Eso está bien justificado por lo que acabas de decir. Por el crecimiento, o sea, el aumento del nivel del mar, del Atlántico, que empuja hacia dentro la contracorriente. Eso no sería un desastre ecológico, si te pones a pensar, porque en ese tipo de manglares surge todo tipo de nuevos hábitos para la vida también. Estimadísimo, Gustavo. No sería ningún desastre si ya hubiera un manglar y de pronto hubiera más manglar. El problema es que ahora mismo no hay un manglar y va a tener que haber uno. El ecosistema va a sufrir. No, obviamente, en términos evolutivos, siempre hay especies que pagan su precio y tienen que desplazarse porque no se adaptan para dar lugar a otras que sí lo hacen. Sí, pero ahí hay un costo en la biodiversidad. No, de 100 especies... Pero le pongo un poco, porque veo que sabes además de lo que hablas, pero si nos ponemos a pensar, siempre hablando de la vida en cuanto tal, en cuanto fenómeno, en general, no de especies en particular. Si nos ponemos a pensar, somos el producto que es el resultado del 1% de 99, de otro 99 que tuvo que extinguirse para que pudiéramos estar aquí. De una u otra forma, aun cuando el precio a pagar sea un desastre de biodiversidad, eso le va a permitir a otras especies poder adaptar. Sí, eso es totalmente innegable. La vida siempre va a sobrevivir, a menos que el sol se come el planeta. La vida siempre va a sobrevivir. El tema es qué estamos ganando y qué estamos perdiendo en tema de diversidad ecológica. Me gustó la excepción, el sol se tiene que comer a la tierra para que la vida muera. No, no es necesario, porque si miramos el ejemplo de Marte, con que el sol crezca apenas, no tengo las cifras, digo, pero se estima que en un orden de un 5% de su, de su, perdón, de su corona, ya alcanzaría para que las temperaturas en el planeta aumenten en promedio unos 10 grados y eso haría muy difícil la supervivencia de una cantidad enorme de ecosistemas. Sí, los ecosistemas... ...de que llegue a ser una supergigante roja que abarque... ...en la órbita de... de... perdón, de Venus, por ejemplo. Uy, esas ya son palabras mayores. Sí, Armando quería hablar, ¿eh? Como que se desmultió, viste, no dijo nada en todas estas horas, no sé si querías decir algo. Sí, Armando, no sé si quieras comentar algo sobre lo que estamos platicando, con toda confianza, ¿eh? Abre el micrófono. Sí, estoy escuchando ahí atentamente. Interesante la conversación de FONC. Creo que maneja mucho las teorías. Este tema del fósforo también me... me... interesó bastante. Creo que... ahí, por la secundaria, hemos estudiado un poco de ciencia, ¿verdad? Y... bueno, o sea, no sé si me presento, ¿verdad? No, no, adelante. Antes. Bueno, yo soy de Paraguay. Ah, sos primo nuestro y de Gustavo. Sí, estamos acá en el medio, dentro de Guay. ¿De dónde, Armando? Disculpadme que no te escuché. Paraguay, Paraguay. Te mando un abrazo grande, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Yo soy psicólogo clínico, soy asistente, docente de una universidad acá en Asunción y, bueno, o sea, siempre estamos ahí metidos en lo que es la ciencia, la epistemología, y me agrada que haya encontrado un grupo en el que se puede debatir temas relacionados a la misma, ¿verdad? Sí, claro. Y, bueno, de repente, bueno, tal vez podemos entrar en algunos temas que manejo, ¿verdad? Claro. ¿Como cuáles? La verdad que soy investigador de evoluciones, de desarrollos infantiles, de cómo se crean los primeros rasgos cognitivos, cómo se desarrollan y trabajo con niños, ¿verdad? Adolescentes. ¿Bajo el marco de Jean Piaget? Sí, también. Jean Piaget, Margaret Mahler. Ah, eso son algo. Por esa... Sí, por esos marcos. de algo de lo que dijimos o te puede ser todo bien en base a la rama de estudio que posee. No, en cuanto a las creencias yo creo que son unas... unos mecanismos de defensa ahora que de repente uno desarrolla en vista a una situación que necesita explicar cognitivamente, ¿verdad? O sea, creo que... Eh... Tú que llevas el estudio... vez a una reacción a cierta... eh... temerosidad ante una situación entonces uno agarra sus propias experiencias subjetivas y va acomodando y va... eh... va creando su propia teoría eh... mental, ¿verdad? de una situación, ¿verdad? O sea, no es objetivo. Me parece que todos estamos en esa... en esa línea de pensamiento, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte es... eh... ¿por qué el ser humano tiene una necesidad de... lo que hablábamos hace un momento, ¿no? de... la necesidad de creer algo por encima de no tener una respuesta satisfactoria? ¿en tiempos actuales? ¿en tiempos actuales? sí, yo creo que es una reacción eh... tal vez como un mecanismo de defensa ante la... el ambiente el... la... la cultura, ¿verdad? lo que nos nos va enseñando que es el alma mater de todo lo que vamos consumiendo, ¿verdad? o sea que es como... eh... perdona, ¿pero qué quisiste decir con alma mater? y... es... no sé, como algo espiritual que nos van transmitiendo nuestras propias generaciones, nuestra propia cultura, ¿verdad? nuestro... eh... inconsciente cultural, así, entonces... de hecho, bueno, yo he escuchado estas interpretaciones, de hecho, no lo mencioné ahorita al principio del programa, ¿no? este... creencias se puede entender de diversas formas, entre ellas la que explico, ¿no? esta de encontrarse convencido de que algo es verdad o probablemente verdad, pues por ejemplo, este... Marcos, buen amigo de... miembro de la cantina y tiene su propio canal de YouTube que se llama Cognimente, se los recomiendo, él ha explicado en más de una ocasión la creencia como una relación arbitraria, este... que hace el sujeto entre A y B, ¿sí? y este... esto puede terminar en una creencia racional que concuerda con la realidad, etcétera, y una creencia o una creencia irracional, ¿no? que este... que termina causándole daño, etcétera, ¿no? Esa sería la explicación como psicológica que me presta Marcos al respecto, ¿no? Sé tú qué opinas sobre esta idea de creencia como relación arbitraria entre A y B. Sí, yo creo que... Vínculo arbitrario. Ajá. Sí, hipotéticamente creo que todo concuerda, todo apunta a ese mismo concepto, ¿verdad? Ok, ok, ok. Yo tengo una duda para Armando, no sé si para él sobresalga de tus conocimientos, es una duda que en base a las charlas se me ha generado y es el planteamiento que habíamos hecho que he hecho hace un rato, que es ¿por qué en tiempos actuales la gente decide creer, por ejemplo, ¿no? En este caso en Dios. Uno me podría decir por las inseguridades, vivimos en países que por ahí hay muchos robos, muchos asesinatos y demás. ¿Cuánta gente cree en Dios? Ponele que más del 50% de la población mundial y aún así hay millones de asesinatos, millones de robos, millones de accidentes, millones de un montón de cosas que a la gente no le gusta. Entonces, a sabiendas que la creencia en sí nunca impidió que alguien pasase un mal momento, ¿por qué la gente sigue con esa necesidad de seguir creyendo cuando cotidianamente nunca ha solucionado nada? Yo he tenido familiares creyentes que han sido robados, otros apuñalados, otros tuvieron accidentes y aún así siguen creyendo. ¿Cuál sería para vos tu justificativo de creer cuando no tienen nada a favor? Y me parece que la creencia en Dios es muy fuerte culturalmente, ¿verdad? Y de todas las malicias que le sucede a la gente, bueno, necesita una dosis para acomodar su pensamiento para encontrarle otra vez un significado a eso. Yo creo que no sé, creer en Dios muchas veces a la gente no es que va a solucionar su problema, sino que es como un calmante, un no sé, un placebo, algo así que siente que le da sentido a su vida por más que no podemos explicarlo en la práctica, ¿verdad? O sea, que es un... O sea, como que por más que me apulianen, me roben o me violen, Dios siempre me está cuidando, básicamente. Dios siempre está ahí. Como que le da esa seguridad, por así decirlo. Pues es la esperanza, Andrés. Es una esperanza, una esperanza, una especie como de línea que se sostiene. Es que son muchos factores. O sea, por un lado tienes el factor cultural, ¿no? Hay teístas, yo absorbí el catolicismo de mis padres y bueno, ok, lo dejé atrás, pero independientemente de ello, al final absorbí el catolicismo de mis padres, ¿no? Y la probabilidad de que uno absorba la religión de los padres es mucho más alta a que no la absorba, ¿no? O sea, a que no la adopte para su vida, ¿no? Eso por un lado y por el otro también te encuentras con este fenómeno del control. Cuando un grupo de personas o una persona en particular se encuentra en una posición en la que parece no tener control sobre su vida, no tener poder sobre lo que va a suceder en su vida, entonces tiende a prestarse hacia algún poder superior, ya sea el destino, ya sea, este Dios, ya sea la brujería o alguna cosa así y se trata de acompañar de algo que sí tenga poder porque se siente impotente, ¿no? Esto lo podemos encontrar en muchas poblaciones que tienen situaciones terribles, ¿no? Y ahí en esos lugares puedes encontrar que la creencia en fenómenos paranormales, en brujería, en deidades, etcétera, es mucho, mucho más arraigada y más propagada que la no creencia. Adelante, no sé si ibas a comentar algo. ¿Os habéis puesto a pensar que es posible que las cosas que creemos ni siquiera sean elección nuestra? Claro que sí. Como el impulso biológico que yo decía de la necesidad de creer por cuestión evolutiva. En parte, sí, claro. ¿Lo decís por ese, Leopold? Iba más por el lado de... No, no, no tiene sentido, Leopold. ¿Cómo lo dijiste? Perdóname. Que no es una elección, la creencia no es una elección. ¿No eliges lo que crees? Siempre se elige. Híjole. ¿Tú puedes elegir creer que eres una mujer? Sí, este, yo creo que... Yo creo no. Espera, lo estoy procesando. Digamos, la toma de decisiones forma parte de cada segundo del ciclo de vida. en cada momento, aún a nivel inconsciente, porque, a ver, siempre hay una supremacía o sobrevaloración del modo consciente, pero hay una gran parte, digamos que un 90%, y aquí está Armando que me puede ayudar, que es psicólogo, pero hay una cantidad enorme de cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones que se procesan a nivel inconsciente. Dentro de ellos están los sesgos cognitivos y los sistemas de creencia. Así que, de uno u otro modo, una creencia, sí, siempre nos es facultativo a nosotros desde el punto de vista cognitivo para la toma de decisión. Es decir, no hay creencia sin toma de decisión. Porque nosotros, de uno u otro modo, aprendemos, no aprendemos, nos es aprensivo un sistema de creencia derivada justamente de varias cosas. Primero, la experiencia. También, segundo, diría que los patrones de procesamiento aprendidos, el show autobiográfico, la manera en cómo nos educan, esto que menciona Rafael, la cultura, un enclave geográfico específico histórico. Pero varias de esas no son dependientes de uno. Ahí has mencionado el enclave geográfico, el condicionamiento cultural, ¿eso no te parece que interviene en tu libertad de toma de decisiones? Es decir, ¿cómo le pides a un musulmán creado en medio del desierto que lo que él cree no se sostiene? Porque lo que él tiene es una pulsión, no es que él ha pensado y ha llegado a la conclusión de que su Dios existe. Es una, es algo que le han puesto a él por encima de lo que él pueda abstraer por sí mismo. Es decir, ha sido condicionado a creer de una manera que no pasa por su conocimiento. Pero ese condicionamiento, ese priming cultural, en definitivas cuentas, viene derivado por una cantidad enorme de experiencias, patrones de procesamiento, mapas conceptuales aprendidos, un show autobiográfico específico que depende de su enclave geográfico histórico, cultural, X, pero sin embargo, ese priming, esa cuota de sesgo, en definitiva, para la toma de decisiones, el que tiene la toma de decisión siempre es el sujeto. Bueno, a ver, yo creo... El sujeto decide en qué creer. Yo quiero decir algo. Yo creo que se ve tan así, ¿eh? A ver. Yo no me lo creo. No, bueno. No puede ser lo que... Lo que pasa es que tú también lo dijiste, Lejon, si te pones a pensar, el problema que la actividad cognoscente del ser humano no se limita a lo consciente. Es decir, no es algo que tú pienses en que puedas procesar. Hay, evidentemente, una sobrecarga inconsciente que opera allí detrás. Sí. Sí, y por eso quiero decir lo que quiero decir. Es que yo no lo veo como una dicotomía. O sea, yo no pienso que todas las creencias sean decididas y tampoco pienso que todas las creencias sean no electivas. ¿Sí? Pienso que esté convencido de que sí hay algunas creencias que se realizan como acto volitivo. Como, digo, conozco personas que agarran y dicen no, 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 yo creo porque quiero. Yo creo porque decidí de creer. ¿Sí? Decidí creer que Jesús es hijo de Dios, etcétera, etcétera. Tengo un programa en el que lo dicen en vivo. ¿Sí? Este, y también encuentro que sostengo creencias a partir, evidentemente, de experiencias, etcétera, que no podría creer de otra manera, ¿no? O sea, no podría decidir creer, no sé, alguna cosa que va en contra de mi conocimiento, ¿sí? O sea, yo sé que no tengo la capacidad pulmonar para respirar bajo el agua 10 minutos, ¿sí? No puedo decidir creer que sí puedo. ¿Sí? Esa elección no es, está fuera de mis posibilidades de pensamiento, ¿no? Entonces, creo que se puede argumentar tanto como la creencia, como un acto volitivo y por eso pienso en parte que la no creencia es la posición por defecto, el no estar convencido de algo por defecto, hasta no contar con buenas razones para ello y ya que se cuenta con buenas razones para ello, entonces ya, bueno, pues este, se cree, ¿sí? Pero esas buenas razones... Pero siempre redundan una toma de decisión, ¿sí? Sí, entiendo eso, entiendo eso, pero a lo que te estoy diciendo es que no, que se puede hacer un argumento para ambos casos, que no es una dicotomía y no... Es una dicotomía, claro, son en todo caso cosas complementarias a eso que se llegan. Ajá, a eso quiero llegar, por un lado... Sí, eso compone. Ajá, entonces, yo, yo, por ejemplo, no podría decidir actualmente con el conocimiento, la experiencia que tengo, decidir creer que un Dios existe, no puedo, ¿sí? Por más que... Lo estamos siempre viendo como si operase de un modo consciente y la toma de decisiones no es necesariamente consciente. Vieron que siempre estamos valorando esta cosa. Estaría bueno que estuviera Marcos aquí, a pesar de que está el amigo Armando, que es también psicólogo, pero en realidad todos estos procesamientos a nivel del aparato cognoscente no siempre se... se subsaponen en función del aparato consciente. Ah, claro. Porque si nosotros pudiéramos decidir conscientemente, bueno, ahí nos tendríamos que pelear, porque evidentemente hay cuestiones que son más intuitivas que otras, por ejemplo. Sí, claro. Más de razonamiento que otras, pero cuidado, porque hay todo un soporte irracional e inconsciente que opera dentro de los sistemas de creencias que no nos dicen qué elegir, simplemente elegimos, pero el soporte de decisión sigue siendo del sujeto. Sigue siendo del sujeto, pero no para tu consciencia. Es decir, tu decisión consciente está condicionada y al estar condicionada no puedes hablar de que todas tus creencias lleguen a una decisión tuya. Hay otros que no conocen... No, a nivel consciente, Lefón, pero la toma de decisiones es justamente por eso. Sí, pero... Pero si no es consciente, no eres libre de tomarla. No, porque la superviación no tiene algo que ver con, reitero, con el aparato consciente. Hay tomas de decisiones, por ejemplo, los sesgos, los sesgos de interpretación, los sesgos de confirmación, la toma de decisiones, la inferencia arbitraria. Esto sería bueno que Armando nos ayudara, pero lo que se conoce como inferencia arbitraria no son de soporte consciente, son de soporte justamente inconsciente. ¿Por qué? Porque hay un impriming o priming, no sé cómo le llaman, cultural, que al individuo le reifica esta cuestión de que toma decisiones aún sin ser consciente de que las toma. Este es el problema. Claro, bueno, es que ahí habría que ponernos a pensar si las decisiones se pueden pensar como un acto subconsciente, que probablemente sí, ¿no? Es más, yo creo que la gran mayoría de las decisiones o de las cosas que hacemos ya están decididas por nuestro cerebro antes de que lo pensemos, ¿no? Armando, con tu micrófono. Sí, ahí lo que estaba diciendo Gustavo, yo creo que en algo se le puede dar la razón en cuanto a bueno, voy al principio de algunas teorías que explican estos fenómenos, ¿verdad? Como, por ejemplo, no sé si han escuchado sobre la tabula rasa, que todos nacemos sí, pero no me convence blanca, ¿verdad? Sí, ya se cayó. A mí no me convence la tabula rasa. Ahorita lo vemos, ahorita lo platicamos. Lo que pasa es que sí, el concepto de tabula rasa como que se dejó un poco atrás por los conocimientos instintivos, ¿no, Armando? Me gusta mucho utilidad igual de la tabula rasa, pero dejemos eso ahí. Sí, o sea, porque, ok, en parte podríamos pensar que hay una especie de tabula rasa, pero sí nacemos con ciertos conocimientos instintivos que no se pueden dejar de lado, no se pueden ignorar. Entonces, no es raza, raza la tabula, ¿verdad? Claro, siempre viene predispuesto a que se cargue, ¿verdad? O sea, es como un hardware, así en términos computacionales, ¿verdad? Entonces, ya el hardware ya lo traemos más o menos de genética, ¿verdad? Entonces, Es una tabula rasa con título y márgenes. Exacto. Bueno, entonces, lo que trabajamos mucho, por ejemplo, en terapias con personas que tienen, ¿verdad? creencias que le están atrofiando su convivencia social ya sea dentro o fuera de la familia o por qué una persona está teniendo dificultades intelectuales o cognoscitivas, ¿verdad? Entonces, uno ve las creencias cómo están trabajando o impidiendo que esa persona se desarrolle. Entonces, uno va identificando por medio de unas entrevistas, de unos diálogos, entonces, vas viendo cuáles de estas creencias están sustentadas, están impidiendo a esa persona para que pueda desarrollar habilidades o algunas características que le pueda hacer desarrollar, ¿verdad? Entonces, creo que las creencias son las que vamos agarrando, acomodando y esquematizando en nuestra, en nuestro sistema cognoscitivo. Entonces, si es que no, no, son muy como es que le está trastornando a la persona, entonces, se trabaja esa área, esa área en específica. Entonces, una creencia es algo que normalmente nos impide crecer como seres humanos. eso es una creencia irracional, una creencia dañina, porque digo, creo que, bueno, yo generalmente lo explico de la siguiente manera, nuestras creencias informan a nuestras acciones y nuestras acciones tienen impacto tanto en nosotros como individuos como en la sociedad de la que todos formamos parte. Es por eso de suma importancia que tengamos sustento para las creencias que sostenemos. Igual un antropólogo no estaría de acuerdo con ninguno de ustedes, ¿no? ¿Por qué? En este sentido, no, porque yo, viste que soy, hago siempre rol de abogado del diablo. En realidad, desde el punto de vista antropológico, hemos crecido también en rigor y en base a sistemas de creencias. Sí. El problema es con los umbrales de las creencias. Es decir, para la expectación de lo que son categorías del conocimiento o del conocimiento de aquí en más. Porque nosotros podemos hacer una revisión en el estado actual de lo que fueron los sistemas de creencias hasta aquí y de los que eventualmente podrían ser desde aquí y para el día de mañana. ¿En qué modo construyen conocimiento y son utilitarios? Es decir, esos sistemas de creencias pueden operar en definitiva en el mundo de algún modo. No estaría tan de acuerdo aunque no nos han servido nada, al contrario, nos han servido mucho. Ah, bueno, claro, claro. Sí. No, bueno, me gustaría aportar algo sobre las creencias de lo que estaban hablando antes Gustavo y Lefón. Me parece que no todas las creencias son una toma de decisión. O sea, por ejemplo, yo antes, o sea, va, parándome, por ejemplo, una persona a la que solo se le enseña una sola cosa no puede decidir sobre otra porque no la conoce. o sea, una toma de decisiones es tener dos o varias opciones y decidir cuál de esas opciones te parece la más plausible y creer en ella. En cambio, una persona que toda su vida se le dice el Dios cristiano existe, se lo lleva a misa, se lo bautiza y demás cosas como me ha pasado a mí, no tiene la opción de decidir sobre si su creencia es cierta o no o si nuestras creencias son ciertas o no debido a que se lo ha implantado como que es algo cierto. Yo antes, por ejemplo, no dudaba de la existencia de Dios, para mí era un conocimiento puesto que todos creían en eso y entonces a mí se me quitó la posibilidad realmente si creer o no si mi creencia era cierta hasta que entré en el internet y pude realmente plantearme si mi creencia era cierta o no. Pero en el momento en el que yo no tengo otras opciones no puedo decidir si mi creencia es cierta o no puesto que para mí es una realidad. es como la caverna de Platón, ¿entendés? Me parece un poco un ejemplo la caverna de Platón. De acuerdo, Andrés, de hecho, yo iba a traer un ejemplo sobre hogares evangélicos con crianza enseñan educación en casa. Educación en casa. Estos menores son enseñados en casa que pues, a ver, la vida en la tierra la trajo Dios, el mundo tiene seis mil años de edad, seis mil años de edad, la Biblia es un libro textualmente cierto, literalmente cierto, y todos los que digan lo contrario están equivocados. Y los niños crecen en un hogar así creyendo que eso es verdad. Claro, y no pueden decidir si es verdad o no, por eso ya es verdad, es como que lo acostumbraron a eso, es un conocimiento por eso. Sí, por eso me parece que lo que dice Gustavo no es ¿cómo? Lo que pasa es que si no son expuestos a nuevos conocimientos, Gustavo, no pueden decidir que no es verdad. O sea, aquel evangélico que fue creado en la, educado en casa, ¿sí? No puede decidir que lo que cree es no verdad o no es verdad hasta que no es expuesto a nueva información y o evidencia que lo convenza de algo diferente. ¿Sí? Claro, porque cada persona y esto por eso insisten que es algo subjetivo y tiene que ver con la toma de decisiones porque la toma de decisiones es algo subjetivo, es decir, es el sujeto. ¿Sí? La toma de decisiones es el sujeto. Si un sujeto observa recibe datos del entorno de la realidad a través de los sentidos, posteriormente le da un significado o intentárselo y los interpreta a su modo y reacciona ante ellos, ante ellos, ese individuo de uno u otro modo se va a chocar con la interpretación ¿sí? de esos hechos. Entonces, para una persona que ha sido criado por ejemplo en un hogar religioso, por ejemplo, como dijeron ustedes de los evangelistas, evidentemente va a tener una gran carga cultural, familiar, un priming cultural muy fuerte de que a él se le induce a que su idea del mundo debe ser explicada en rigor pura y exclusivamente de cómo se le ha enseñado que la perciba y la explique pero cuidado porque el sujeto es un sujeto después se va a chocar eventualmente con una interpretación disímil a lo que le han enseñado ese juego esa cantidad de procesos mentales que son de carácter subjetivo y aspecta del yo autobiográfico desde las expectaciones mentales hasta los mapas conceptuales los sistemas de creencias arraigados o no los conocimientos que vaya adquiriendo y las experiencias en rigor que vayas queriendo adquiriendo es lo que le forja justamente su capacidad de elegir es decir es el soporte decisivo es decir si cree o no cree por tanto la creencia desde este punto de vista sigue siendo un motor decisivo pero una pregunta Gustavo yo decido si creer o no creer pero si no hay opción ¿cómo lo puedes decidir? o sea a lo que se refiere Andrés es muy simple Gustavo de la misma manera de la misma manera en que mira voy a poner un ejemplo Andrés para ser concreto aquí tenemos un ejemplo claro por lo menos de los años que lo conozco él me lo ha comentado Rafael es una persona que ha crecido se ha formado ha tenido un priming cultural claro marcado de una familia católica ¿no Rafa? correcto y con el correr del tiempo él como sujeto comenzó a extraer ciertas cosas ciertos datos de la realidad hasta que llegó a una observancia de que algo no caminaba respecto de lo que le habían indicado o inducido a pensar esa toma de decisiones que él primero pasó por un proceso me imagino yo una cosa que sí que no un grado de escepticismo hasta ser ateo bueno es un soporte de decisión personal y lo llevó a Rafael Tapia Mendoza a decidir en que era mejor ser escéptico o no creer en las afirmaciones sobre un desistente que adoptarla y ya evidentemente esa toma de decisión fue personal sí pero esa toma no la pude haber tomado esa decisión no la pude haber tomado si no hubiera sido expuesto al pensamiento escéptico a la lógica a las herramientas lógicas a nuevos conocimientos deja tú al ateísmo al escepticismo porque yo antes de ser ateo soy escéptico este y de una u otra manera sí a ver aquí hay una parte bien importante y por eso digo que no podemos agarrar al final de cuentas hiciste una decisión discúlpame Rafa entre dos entre dos o más cosas sí Gus pero hay creencias que son compulsorias es simple probablemente si no hubiera tenido acceso a todos este no sé artículos científicos este divulgadores de ciencia divulgadores de pensamiento crítico este probablemente ni siquiera hubiera cambiado de forma de pensar este a ver la ok por eso digo que no es ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre o sea no se trata de que todas las creencias sean un un acto decisivo volitivo y tampoco se trata de que ninguna creencia sea un acto volitivo ¿no? este o sea una toma de decisión ¿no? este en todo caso yo lo que no puedo decidir o lo que no para lo que no tengo elección es a la información a la que mi intelecto tiene acceso ¿sí? una vez que tengo acceso a cierta información no puedo dejar de tenerlo ¿puedo? no solo a información sino también al hecho de poder aceptarla e integrarla a nuestros procesos cognitivos porque si a mi me dicen que la evolución da el origen de las especies y yo los mando a la mierda porque la biblia está más buena nunca voy a tomar esa decisión bueno es que no es que nunca suponte que tienes acceso a esa información y te dicen específicamente eso si te lo dicen así tal cual de facto pues dices bueno yo ¿por qué tengo que creerte? ¿sí? Lerfón allí aún allí estás tomando una decisión sí 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 pero lo que tenemos ese Gustavo los tres es que una decisión se toma en base a opciones si vos no tenés opciones no podés tomar decisiones entonces si una persona no tiene la opción pero déjame terminar tú tienes opción porque tú lo estás mirando desde tu perspectiva actual hay gente que no tiene una persona tiene opciones o sea una persona tiene la capacidad de elegir porque tiene opciones sin opciones no podés elegir entonces estamos de acuerdo de que hay creencias en las que vos podés elegir si querés o no pero si vos toda tu vida estuviste viviendo con una sola opción y tomaste esa única opción como verdad puesto que evolutivamente siempre solemos creerle a los más grandes para poder sobrevivir entonces nunca tuviste la elección de creer en esa creencia sino que es algo impuesto no sé si nos explicamos sin opciones no podés elegir sin elegir no todas las creencias son opcionales como la caverna por ejemplo de Platón que ya me decía no antes esos chabones no tenían elección sobre creer si esa realidad era cierta o no porque no tenían más opciones eso es lo que te queremos decir sin opciones no hay toma de decisión y por eso este es el problema yo no sé en qué grado puede aplicar aquí la caverna lo podemos discutir estoy de acuerdo pero ese ejemplo serviría pura y exclusivamente si se somete el sujeto a una caverna a la caverna del resto del mundo pues que crees que es lo que sucede así son las tribus así son las las microculturas como crees que funcionan los cultos este el modelo byte este behavior information thought and emotion emotion si el modelo todo eso yo lo entiendo muy bien el problema es que los sujetos no están aislados aún acabaron de tener un templo en el culto hay un mundo allí afuera si pero no todos tienen acceso a la misma información que nosotros tenemos acceso y ese es el problema si Lefon podría mandar no todos la quieren tener es diferente porque yo también no veo un un soporte de decisiones no te parece si es que imagínate gustavo una tribu africana en el medio del desierto que no tiene ningún tipo de conocimiento aparte de el que le brindan sus ancestros que es el mismo como van a tomar o sea como van a poder decidir si creer en otra cosa cuando no tienen otra opción puesto que en el mundo en el que viven por más que estén al aire libre en estar encerrados no están rodeados más que por desierto por decirlo esas tribus no tienen chance de poder decidir o creer en otra cosa porque no tienen como recibir información no tienen acceso a esa información o sea la tribu esta que mató al evangélico que fue a tratar de evangelizarlos ahí cerca de una de las islas creo que es de la India sentinel las islas sentinel ajá está prohibido yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en parte pero no en todo es que por eso no estamos si esa fuera la la justificación digamos para que no exista un soporte decisivo de los sujetos o de las culturas incluso no tendríamos avance del conocimiento pero es que que hace 3.000 años o 4.000 o 5.000 tampoco había acceso al conocimiento ni a otras altas altas mira nuestros nuestros ancestros obtenían el conocimiento por medio del intercambio y eso es algo que se puede verificar arqueológicamente el el hierro empieza en cierto lugar y la tecnología se va intercambiando lo mismo sucederá con las ideas nosotros tenemos pues 2.400 años de compartir nuestras posturas filosóficas desde los antiguos griegos todavía aún así hay gente que no tiene acceso a una opinión diferente para poder tomar una decisión sobre lo que creer o lo que no creer no no solo se tiene que dar con lugares en los que no haya intercambios sino lugares en los que se presente una hostilidad al cambio no necesitas estar aislado aislado basta que te enseñen o te pongan el el priming de que la idea del otro porque es filisteo es mala nunca en tu vida vas a tomar la decisión de cuestionarte pues si de verdad era mala o no era tan mala o sea hay que tomar hay que tomar un proceso un paso para llegar a esa toma de decisiones y eso no es algo que esté disponible de manera universal eso es el punto al que quería llegar esa es una y la otra es que nadie nadie está diciendo que este que el proceso sea completo y absolutamente libre de elección no 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 eso me quedó claro yo defiendo que para mí sigue siendo libre de elección en todos los casos ok bueno este aun cuando porque el tema de las alternativas claro es de acceso a la información yo lo veo como del plano de acceso la información en cuanto sujeto pero bueno no solo también está el hecho de que no puedes tienes opciones por ejemplo pero no puedes elegir creerlas y que te funcione tendrías que hacer algo tipo magia del caos para eso es una magufada de otro nivel lo que te dije hace media hora ya debe ser tú podrías tomar la decisión de ser de creer que eres mujer así sin ser sin ser trans tú ahora con tus buenos cojoncitos podrías decir desde ahora creo que soy mujer y porque es mi mi elección podrías no pero yo no sé si es una pregunta melefón esa pregunta no cabe porque eso no simplemente verse sobre una cuestión de un sistema de creencia no se trata de creer si yo soy hombre además soy heterosexual no bueno a ver ahí te va Gus una pregunta mucho más fácil podrías decidir creer que un dios existe si puedo decidir que un dios existe no 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 decidir creer decidir creer decidir creer que un dios existe evidentemente no si eventualmente podría decidir creer que un dios existe no te estoy diciendo en este instante los datos de mi entorno a mi premio cultural y todo lo que hemos estado charlando me hubieran inducido de algún no pero la decisión sigue siendo el sujeto no Gus la pregunta es en este momento la pregunta es en este instante en este lugar actualmente Gustavo Bastos quien está hablando hoy en el a las 12-14 de la noche de Uruguay este hoy en este instante podrías decidir creer que dios existe por supuesto que si ah si y dale no así tenemos contrincante para la cantina pero Rafael tu pregunta a ver tu pregunta es concreta si yo puedo decidir si un dios existe por supuesto que le puedo decir no no te estoy preguntando que decidas si un dios existe o no te estoy preguntando si puedes decidir creer tú que un dios existe ah perdón si puedo decir creer si claro que puedo decir creer dale no este bueno ok y eso va a depender mañana tenemos un debate de mi cultural no educación que haya tenido entonces como lo estás decidiendo como esa es una decisión entonces si está condicionada como como lo decides o sea si a mí me ponen una pistola en la cabeza que dice priming cultural y me dicen elige porque no es una pistola en la cabeza porque esa determinación hombre estamos hablando de creencias no hombre como no va a ser una pistola en la cabeza si por ejemplo cuando los buenos de los testigos de jehová llegan a la conclusión de que la organización a la que pertenecen no tiene la verdad son pues básicamente eliminados de su sociedad aún así aún con todas esas condicionantes aún con todas esas este instrucciones aún con todas esas esas presiones la decisión sigue siendo el sujeto bueno y ya crees en Dios no por supuesto que no no bueno lo que pasa es que yo honestamente responde la pregunta que me hizo Rafa puedes decidir creer que un Dios existe y aquí está muy simple creer yo lo estoy definiendo muy muy claro estar convencido de que una proposición es verdad o probablemente verdad entonces puedes decidir que la proposición Dios existe es verdad o probablemente verdad en este instante si puedes decidir que esa proposición es verdad ok entonces ¿qué conocimiento tendrías Gustavo para poder decidir si Dios existe o no? ¿y cómo te convenciste? ajá exacto ¿cómo es que cómo podrías convencerte de que Dios existe o no? ¿qué conocimiento tenés vos para poder convencerte? o sea ¿cuál sería la pregunta? chicos son dos preguntas que están conectadas pero en realidad no se relacionan con la pregunta inicial porque aquí lo que estamos hablando no es de cuáles son las razones o justificaciones por las cuales yo creo en que un Dios existe en este ejercicio ¿no? ajá sino ¿de qué manera tomo la decisión? es una cosa diferente pues lo que pasa es que no es arbitrario y lo hemos platicado durante la última media hora porque si hay un sesgo aquí nos va a ayudar Armando se fue si hay un sesgo que está bien descrito dentro de neurociencias y psicología perdón es el sesgo de arbitrariedad justamente porque la toma de decisiones es decir la creencia en particular es un vínculo arbitrario es un sesgo arbitrario ¿por qué es arbitrario? porque enlaza dos elementos de forma arbitraria en la forma que cuando se rompe ese vínculo arbitrario deja de haber creencia pero digamos quien decide en última instancia aunque sea de modo reitero inconsciente por aquí lo estamos interponiendo siempre de un grado consciente de un grado racional de un grado en que tenemos elecciones y las sopesamos y esto también es cierto pero en definitiva en última instancia quien toma la decisión de romper el vínculo o tenerlo es el sujeto pues mira en todo caso o sea ahí el argumento de que la posición por defecto es no encontrarse convencido todavía se se mantiene más con todavía más fuerza yo sigo pensando que no se puede perdón yo no estoy en desacuerdo con ustedes estamos simplemente hablando ahora lo que yo quisiera es que encontremos más bien los puntos que tenemos en común y hombre los que no tenemos en común son tema para otro día en la cantina está muy bien o sea yo lo que digo es que no sé no es necesario encapsular a toda creencia como exclusivamente un proceso de decisión o un proceso volitivo creo que en muchos casos yo no elijo estar convencido de que A es verdad sino que me encuentro convencido de que A es verdad debido a buenas razones y o evidencia o no tanto estás primado perdón estás primado se podría decir pero de una u otra manera me encuentro convencido no aparenta incluir la decisión de estar convencido si me explico o sea o me convence o no me convence ya sea las buenas razones o la evidencia o ambas y me convence en un gradiente o sea son los grados de confianza que yo le puedo tener a XY o Z afirmación y esa es como manejo yo mi epistemología y mis creencias en última instancia todo se basa en un condicionamiento ¿sí? sí ahora el gradiente o sea la toma de acciones al respecto de ese condicionamiento sigue siendo el sujeto es lo único que tiene y ojo y esto son respuestas de que el Epo más temprano comentó de que para su opinión obviamente las creencias están pura y exclusivamente basadas en un en un condicionamiento previo sin que haya una decisión al respecto y yo estoy más en la línea del médico por lo que no es o sea ni es una cosa ni es de todo la otra ya yo yo puedo estar de acuerdo o sea entiendo entiendo tu punto y me parece que hay decisiones que tomar a la hora de establecer un sistema de creencias pero también me parece que hay creencias que pues no no te preguntan ¿no? te la meten ya sobre todo sobre todo en el proceso de desarrollo cognitivo primario que sucede entre los 4 o 5 años de edad y hasta los 12 ¿sí? si durante esa época de tu vida te enseñan X, Y, Z conocimientos X, Y y Z cosas como verdad las aceptas como verdad y ya forman parte de tu malla de conocimiento ¿sí? y entonces todo lo demás lo vas integrando a esa malla de conocimiento con esa base ¿sí? entonces sí hay un priming claro por eso es que también que no me parece que esto debamos discutirlo la expectación de lo netamente consciente porque la toma de existencia ustedes saben que opera en nosotros de forma está inconsciente sí pero hay que ponerle un límite a tu agencia como tomador de decisiones en el límite de tu conciencia o sea ¿qué parte de tu inconsciente es el que tú puedes llegar a decidir voluntariamente? eso les quería preguntar a un neurocientífico pero ni ellos lo saben sí o sea ahí yo creo que ahí está el punto de nuestra confusión porque no hay confusión posible ¿sabes por qué? porque el ser humano el ser humano un ser vivo vamos a poner ser humano no opera en el mundo ni interactúa en el mundo ni toma decisiones ni sus procesos neurocognitivos se asignan pura y exclusivamente en función de una cuestión consciente sino también de grado al 90% inconsciente es decir en todo caso lo que estarías haciendo es separar dos cosas que funcionan de la misma manera en el mismo sentido y todo el tiempo la pregunta es ¿tú tienes agencia para que puedan ser inconsciente? me encantaría tener un psicólogo en la sala mi pregunta es ¿tú tienes alguna manera de agencia en ese en ese 90% de procesos cognitivos inconscientes? ¿alguna clase de agencia? sí siempre las hay no, no, no lo que se refiere es si tú puedes decidir lo que tu subconsciente piensa y este y híjole lo veo complicado este mira al final nuestro subconsciente yo te pregunto ¿y tú tomas una decisión o pensas en sobrevivir? no 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 tengo ninguna agencia sobre mi instinto de conservación ninguna de hecho mi cuerpo se quiere conservar a pesar de que yo quiera suicidarme es verdad yo tengo un ejemplo medio raro capaz pero me parece que es algo bastante sencillo para entender de que no siempre uno puede tomar una decisión más que nada en una creencia imagínate que yo tengo una mamadera enfrente y tengo mucha hambre yo tengo la opción entre si quiero tomar esa mamadera o si me quiero morir de hambre ahora imagínate la misma situación pero a mí me pusieron la mamadera a la fuerza en la boca y mediante pulsos eléctricos me obligan a amamantar de dicha mamadera yo tengo la opción de tomar de esa mamadera ¿sí o no? no verdad no tengo la opción como que se me está imponiendo el tomar de esa mamadera bueno lo mismo con una creencia hay veces por ejemplo con las tribus o como daba el ejemplo Rafael en que vos no tenés la opción de tomar de la mamadera sino que sí o de una creencia sino que simplemente te la imponen capaz que un ejemplo medio rancio pero no sé si Lefón y Rafael estarán de acuerdo pues lo que pasa es la imposición de la cueva vuelvo a la educación en casa Gustavo hace un argumento de que bueno eventualmente la persona sí pero la idea es en este momento en este lugar hay personas que no tienen esta opción no tienen acceso a información que pueda permitirles tomar una decisión informada por lo que sostienen las creencias que les fueron imbuidas a lo largo de su vida no solo informada sino también lo suficientemente distinta para no ser un subsector de la misma creencia claro porque se ingresa a la malla a la malla del conocimiento o sea ya se comienza desde esta noción que se creó a lo largo de su vida o sea la tierra tiene seis mil años digo yéndome al ejemplo de la educación en casa de este fanáticos religiosos evidentemente hay más casos de este tipo diferentes o sea los piraja ahí en la Amazonia pues no tienen creencia por ejemplo de que alguna deidad exista ni de que haya vida después de la vida y tampoco tienen ninguna creencia sobre sociedades modernas porque no interactúan con sociedades modernas no les interesa las tierras las islas Sentinel que mencionamos funcionan de la misma manera estas personas están completamente cerradas y no tienen cerradas y encerradas no tienen ninguna creencia por ejemplo con sistemas políticos modernos como los nuestros o sea no pueden cambiar la forma en la que creen sobre cómo manejar a su propio pueblo o cómo gobernarse porque ni siquiera tienen acceso a la idea y ahí yo iba a comentar desde hace rato uno no decide a qué está expuesto el intelecto tal vez uno pueda decidir obviamente de acuerdo con el priming cómo interpreta eso a lo que es expuesto pero el intelecto no decide a qué está expuesto y ahí yo entraría y diría ok el intelecto también lo puede mandar al subconsciente y es más muchas personas deciden echar atrás de su conciencia cosas que les puedan causar disonancia cognitiva contradicciones con respecto de sus creencias del día a día que forman parte de su identidad por eso también encontramos mucha resistencia ¿por qué? porque nadie va caminando por la vida pensando que está equivocado uy debo ser alguna clase de excepción no me refiero a eso o sea no creo que pienses que estás equivocado con respecto de estar equivocado hombre lo peor que puedes hacer en la vida es que creer que estás en lo correcto sí pero nadie quiero contestar varias cosas entre ellas así que estoy de acuerdo con Rafael en lo general porque él interpone algo que yo le contesté a Lefond en principio reitero es que Lefond decía que los sistemas de creencias aparentemente y de forma ineludible están primados o están condicionados sin el poder electivo del sujeto no sin pero hay casos en los que no vas a elegir pero ya es distinto entonces porque tú no lo llevo al absoluto porque efectivamente hay creencias que tú puedes decidirlas entonces te pido disculpas porque yo te interpreté mal no mi hermano en eso sí estamos todos de acuerdo son cosas de la discusión no siempre nos vamos a entender no pasa nada pero no pidas disculpas gracias por la conversación consolido con lo que dice Rafael los sistemas de creencias o mejor dicho el soporte decisivo o la toma de decisiones para lo que son las creencias no está de ningún lado ni del otro sino eso puede forzar una dicotomía ¿cierto? porque evidentemente a la medida que el sujeto no tiene otros modelos con los cuales contrastar no tiene una forma de acceder a otros datos no tiene una forma asequible de explicar la realidad de otro modo que sea diferente al que lo hayan primado o condicionado evidentemente ese sujeto está expuesto a una única forma de conocer o de entender allí no hay toma de decisión posible que sucederá no sé en cuántos casos mínimo si quiero hacer una salvedad porque lo mencionaste y es el tema de la agencia agencia es decir esta cuestión de la gente dentro de la toma de decisiones la agencia es simplemente una capacidad que posee una identidad para actuar en un mundo un simple proceso homeostático es una agencia por operar en el mundo un organismo si pero cuando tú tú hablas de decisión de cualquier modo no está tomando una decisión en los términos coloquiales en que lo estamos manejando sin embargo ese organismo tiene agencia es porque tiene capacidad porque posee características en sí mismas que lo hacen operar o actuar o interactuar en el mundo es decir con su ambiente para mantener la homeostasis en su ambiente exactamente para mantener la homeostasis en su entorno así que desde ese punto de vista la toma de decisiones desde el punto de vista agencial se da también en los procesos homeostáticos por lo cual se cae justamente la barrera de que sea necesariamente un proceso consciente es todo lo que quiero decir bueno tienes razón porque no yo creo que estamos de acuerdo en que hay veces que sí se puede decir perdón no escuchamos perdón pero estoy de acuerdo con todos los chicos me voy a comer les mando un abrazo pues excelente señoras señores estamos cerrando esto ha sido un programa excelente cerramos con que el ateísmo es la posición por defecto el escepticismo es la posición por defecto el no estar convencido de algo como base es la posición por defecto muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron por Twitch muchas gracias si es el micrófono activado si tengo afortunadamente tengo el micrófono activado y tengo el video activado este video si lo vamos a subir a YouTube ah mira había unas preguntas en Twitch y nosotros centrados en la plática no este vos sabes que te iba a decir eso pero no me di cuenta te iba a decir si te iba a preguntar pero no quería interrumpir si dice que cuando los religiosos este cuando los religiosos que la cuantos religiosos dicen que la tierra tiene esa edad si supieras que más o menos en Estados Unidos lo que se conoce como el cinturón de la Biblia una cantidad muy importante de personas que viven ahí afirman que la tierra es joven en Australia hay varias comunidades que también sostienen esta idea este desgraciadamente se empieza a propagar ¿por qué? por sitios como creation.com por sitios como el Discovery Institute etcétera ahí queda ahí queda la respuesta para nuestro amigo que hace la pregunta en Twitch muchas gracias a todos que nos siguieron por Twitch si les gusta el contenido denle seguir a la Cantina del Ateo para aquellos que nos están viendo en YouTube denle me gusta denle click a la campana para que les avise cuando tengamos nuevo contenido suscribanse no les cuesta y en cualquier momento pueden desuscribirse muchas gracias muy buenas noches y muy buena suerte ¡Gracias!